A continuación revisamos el caso P.A.T. La directora de la Unidad de Investigación Financiera declaró en Fiscalía y señaló que no se violó el secreto bancario. He venido a dar todas las explicaciones que corresponden porque he actuado en cumplimiento de la Constitución, de la Ley 393 y de todas las leyes que son las que amparan el trabajo de la Unidad de Investigaciones. La directora de la Unidad de Investigaciones Financieras, UIF, descartó que se haya violado el secreto bancario, haciendo referencia al caso P.A.T. Semanas atrás el investigador Emilio Martínez reveló depósitos hechos para que Carlos Meza sea candidato por el MNR en 2002. De ninguna manera ni la UIF ni yo como persona hemos violado ningún secreto bancario. Seguramente una vez terminada la investigación, cuando corresponde la UIF si encuentra indicios, entonces remite a la Fiscalía. Morales ingresó a la Fiscalía cerca de las 11 de la mañana para prestar su declaración informativa. La directora de la UIF está como sindicada en este proceso. El delito por el cual está siendo investigada es el delito de incumplimiento de deberes. Pida penalidad, obviamente y claro está, no amerita una aprehensión. En consecuencia, ella va a declarar asumir defensa en el presente caso, salvo, claro está, nuevos elementos concursan en el cuadro de investigaciones para ampliar una probable investigación por otros tipos penales. Pero de momento se tiene únicamente el tipo penal de incumplimiento de deberes. La denuncia de la exgerente de PAT se basa en que supuestamente la documentación obtenida fue de manera ilegal ya que se trataría de información protegida.